Hola, el tema que estamos trabajando esta semana es de las actividades instruccionales. Este tema la ubico dentro de todo un movimiento que hay dentro de la educación. Es un movimiento que se conoce como educación auténtica, diseño auténtico, evaluación auténtica. Así que promuevo esta visión sobre diseño y espero que los cursos se puedan construir de este enfoque, de que sean pertinentes al estudiante. Y de esa forma pues los cursos a distancia pues pueden ser realmente una experiencia agradable para el estudiante en vez de serle ahí un sufrimiento. En el módulo le di un modelo de cómo se puede trabajar esto y es el mismo mensaje que hemos trabajado desde el inicio, de que es necesario que se entienda cuál es la competencia y cuál es el comportamiento que uno quiere que exhiba el estudiante. Luego ir definiendo cuál es la evidencia que va a sustentar de que hay un dominio de esa competencia. Y luego sobre eso es que uno puede ir pensando en objetivos instruccionales, que son las actividades que uno va a ir planificando para que se pueda construir esa evidencia que comprueba el dominio de la competencia. Así que estamos hablando de un alineamiento completo. Y para eso vamos a empezar con el principio aquí de las competencias. Hemos enfatizado que las competencias deben estar radicadas en el mundo real y que las evidencias deben demostrar, deben ser algo que es ejecutable, que estén vinculados con el mundo real. Y cuando uno ya tiene claro cuál es esa evidencia, pues uno va a ir rompiendo la construcción de esa evidencia en secciones. De tal manera de que en diferentes semanas, en diferentes unidades, pues uno puede completar la construcción de esa evidencia. Y en esa, cada sección o cada unidad, pues es que uno va construyendo objetivos instruccionales, que es que guía en sí la construcción de las actividades. Para hacer esto bien, pues uno tiene que hacer lo que se llama un análisis de trabajo, o un job analysis. Y lo que esto implica es que uno tiene que entender, pues cuál es la naturaleza del trabajo que va a realizar el estudiante en el mundo real, cuál es esa competencia que uno quiere que tenga ese estudiante. Y sobre eso puede uno ir conociendo cuáles son los conocimientos y habilidades que son necesarias para que se pueda realizar ese trabajo en el mundo real, cuáles son los conocimientos y habilidades que componen en sí esa competencia. Uno también debe conocer cuáles son los deberes y responsabilidades que conlleven ese trabajo, los deberes y responsabilidades que conlleven en sí esa competencia. Debemos estar claros cuál es la educación necesaria, la experiencia necesaria, requerida, como prerequisito, para que se pueda dar tal manera que podemos en sí asegurar que el estudiante, pues, entre bien y pueda ejecutar lo que esperamos que pueda ejecutar en nuestro curso. Y no debemos dejar fuera de que hay una serie de características físicas o emocionales que son necesarias que el estudiante pueda tener para realizar en sí el trabajo, para ser competente en su área, y es necesario que se clarifique y trabajar con eso también. Lo que implica esto es de que tenemos ahora con claridad en términos de la evidencia que tenemos, con eso después tenemos ahora que ir construyendo, rompiendo, esa evidencia en sus componentes en el curso nuestro por ser cursos con temas semanales, pues, uno va rompiendo esa evidencia en, en nuestro caso, 15 semanas. De tal manera de que estamos claros en esos diferentes componentes de la evidencia, de ese trabajo que se tiene que hacer, de esa competencia que tiene, que debe tener ese estudiante. Y a tal roto en, 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 compuesto de la, de la diferente 15 semanas, por ejemplo, pues, vamos construyendo objetivos instruccionales para esas semanas y construyendo actividades instruccionales para cada semana. Así que, cuando uno mira lo que estamos construyendo en términos de actividades instruccionales, pues, debemos estar claros con qué objetos va a trabajar ese estudiante, si es que va a tener, por ejemplo, este, unas lecturas, si va a tener unas discusiones en unos foros particulares, si es que requiere trabajar con una serie de instrumentos o herramientas particulares, pues, debemos estar claros cuáles son esas herramientas, este, que se va a trabajar y asegurar que pueda trabajar con esa herramienta. Tenemos que asegurarnos que esté un proceso activo durante esa semana. El estudiante no puede ser pasivo. Bueno, el estudiante no puede aburrirse durante la semana. Debe haber unas tareas a realizar. Y hay que estar claros cuáles son esas tareas que va a ejecutar ese estudiante durante la semana. Y, naturalmente, tiene que haber una serie de evaluaciones que el estudiante pueda autoevaluarse también para que, durante ese proceso de construir ese segmento de la evidencia que le corresponde esa semana, pues, el estudiante pueda saber que está ejecutando bien y mal y por qué.